Ya, muy bien, muy bien, muy bien, gente. Continuamos grabando las salidas de Karachi. No, no, no. Pará, decílo de vuelta porque justo se reían. Cortá y grabá de vuelta. Güeh. ¿Por qué está colocando inserción allá, güey? ¿Quién es ese? Quién, decílo. Pará, no me fraggues. No tiran, no tiran segador porque parece que eliminan la... Ya se están demorando mucho, gente. Matame de vuelta. Sí, loco, un eternido. Dale, graba. Chacal colocaste inserción. Matame, Lins, matame. No, 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 no. Estoy subiendo y estoy boludeando nomás. No, no, la rompieron. Muy buenas a toda gente. Decíde. ¿Quién rompió la inserción táctica? Me rompieron la inserción táctica. Matame de vuelta, por favor. Si me pide que lo mate, me mata a mí. Lo hacía una y otra vez. Uh, otra vez, de vuelta. Abram, sin esprintar salta Link, ahí Link tiene que empezar No puedo bro, devuelta Porque te pegaste con el techo Que server stamp? El fusionite, ahí en el público es el... El... Connect Ah, que es Connect? Tiene password? Si, si, tiene password, estamos nosotros solo Abram, salta acá Acá directamente De vuelta, matame, matame Eh... Acá, acá, Cusin, ya voy Acá Es mucho más rápido De vuelta Casi Uy, que manco Ah, Cusin, espera, espera, quédate ahí Cusin Espera, espera, ahí te explico Ven, mira De vuelta Aquí, mira, mira Ten cuidado que te subes ahí, mira Te subes por aquí No, 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 no Por fuera, por fuera En el borde, ten cuidado, no te voy a caer así Y ahí, ahí Cuidado, no, no, no La puta madre Ya, hace lo mismo Cusin Ándate por el borde Y después saltai aquí, mira El borde, hasta acá Ahí, ahí, ahí saltai No, hasta acá No, no, no La rompieron una inserción Mata de vuelta Mata de vuelta Ahí, por el borde Ya, ahí Cusin Y después te das por el borde Y pero no llega al final Si del borde No todo Hasta ahí Y por ahí, por al medio salta ahí Oh, mata de vuelta Cuidado Ahí, pon la inserción Pon la inserción Inserción, inserción Perotudo Coloca inserción ahí mejor Eh, Cusin Cuando vayas por la mitad De la pared No, no, mata Mata de vuelta Mata de vuelta Mata de vuelta Cuando vayas por la mitad Nooo Eh, desde acá No, no me cae No, no, no me cae Mira, primera vez que voy primero weón LOL Coloca inserción Diserción Diserción LOL WTF pura Diserción LOL Coloca inserción Coloca inserción Pelotudo Ahí, salta Salta ahí, mira Ahí Ahí, listo Ahora salta para ahí Alguien me mata Mata a mí Bien, Cusin de mierda Mata a mí también Cusin Bien, Cusin No eres tan prostituto Exacto Bueno Ese es mi señora LOL Me pueden matar Uh, me quieren matar ¿Es que están matando o...? Mata me, Mata me Mata me Mata me Mata me Mata me Mata me Estamos intentando salir de acá Mata me No, me caí WTF WTF Acá, 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 acá Andá, salí, Exotic Hacete una clase con mochila Y... Tomando Ahí deja la... ¿Este quién es? Cusin Sí, Cusin Sí, aquí está bien Dejan aquí Cusin había salido, ¿no? Me pueden matar de vuelta Ya, mira Nosotros con... Nosotros con... Con Cusin Vamos a ir a explorar para allá Para ver el... Dejar el paquete ahí No, todavía no Espera, vamos todos juntos No, si usted está... Ya, ven Cusin, mira Ven Ven Aquí salta con cuidado Ahí va Listo, dale Ya subí Ya subí Ya subí Bueno, bueno, ahora Bueno, bueno ¿Cuántos somos arriba allá? Helicóptero listo para despliegue Repito Helicóptero para despliegue ¿Cuatro? Ya, listo, vamos Mira, mira, mira Cusin, mira Aquí Tú bajas Mira, y aquí, espera ¿A dónde es? Espera, te digo al tiro Pobre Cusin Espera Ah Mira, y aquí, mira ¿A dónde irá? Uy ¿A quién me hace la Corsair? Espera, espera, espera Sí Ah, no, acá no es ¿Por qué estabas al lado mío? Dale, Lynx ¿Ya estás? Mirame primero, mirame Ahí es la máquina Voy a ver si... Se ve ahí la máquina No, aquí no era No, aquí no era Espera ¿Quién mato? Ahora sí Ah, cae, mira Aquí tiene que saltar, parece que sí Ah, la puta madre, weón No salte Espera No, me fui al carajo otra vez No te tires todavía No te tires todavía Eh, sin correr a cero, Lynx Ya se tiraron, no sé Ahí sí, ahí sí 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 Ahí está Toda la carrera posible y a cero sin correr Ya vamos Ya vamos Bueno, estamos saliendo del garage Ya, mira acá Ahí está, vamos Mira por acá Tenés que tener cuidado no caer Porque tenés que ver dónde tiene más gráfica Mira, acá todavía, mira Sí, es verdad Mira, Cache, ven, ven Yo te digo, Juan Qué raro que no te salga Ahora, pegate a la pared En esta parte, pegate a la pared Sí, mira Porque aquí, mira Si te fijas el piso En un lado, si tú disparas Las balas nos chocan Siempre donde las balas choquen Es porque puedes avanzar Es verdad No sé, te voy a decir Mira, mira Mira, mira Mira acá, Cousine, mira Ahí, ahí no hay gráfica Poné una inserción Poné una excepción Ay, ay, qué culo ¿Qué es el helicóptero a la... Vamos No, qué hiciste? No pusiste inserción Ya, vamos Cuidado con el borde El borde, Cousine Ah, están ya ahí, boludo Dale, Link Vale Bueno, acá ya... Bueno, acá ya... Bueno, acá ya... Bueno, acá está el respawn Y aquí ya le puedes mandar Anda grabando Ya No, si estamos grabando hace rato Ya estamos grabando todo Bueno Eh, después... Ahí esperemos Cousine Porque Cousine parece que no había salido Ah, ya ven ¡Ah! Ven Cousine No, cuidado acá Cuidado acá Sí, cuidado acá Siempre mira, si quiere ir verificando Anda disparando Donde choca la... La bala es porque ahí... Ahí se puede Vamos a entrar adentro Pero no te atraves No te atravesa, weón Ya vamos Jajajaja Que... Te quedaron un besito Por acá, por acá, por acá Esperen, esperen, no me pensé en... Vamos Ven acá Cousine Bueno, este... Este es la... La misión de... Este es Backlog de... ...Cos 4, ¿cierto? Cierto Sí ¿Dónde está? Este es el mapa de Backlog Podemos seguir, podemos seguir Ahora, yo quiero sacar paquetes Yo quiero sacar paquetes No, yo tengo paquetes de ayuda Así que yo voy a instalarlo Vamos Dale, dale, solo esto, solo esto Pongan acá, pongan acá Pongan acá Venga, venga, venga Insección táctica, por favor Ah, sí, tenemos que salir de ahí No, 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 no Vengan para acá Este quién es Cousine Ven Cousine, ven Cousine Cousine, vengan para acá Ven, ven, ven Ven, ven Coloquen inserción acá Ven la puta que la paria Oye, el paquete ayuda Dale, empiecen a poner inserción acá Ay, yo no tengo inserción No No me maten No lo mates No lo mates Si lo tienes, no tiene inserción Pon la inserción acá ¿Qué pasó? Espera Espera, ah, pero yo tengo paquete Pon el inserción, así saco paquete Ah, ahí voy, ahí voy Yo voy a tirar paquetes ¿Cousine, brotes? Ah, ah, yo tengo chupo, yo tengo chupo pero voy a tirar el chopo no vas a matar a alguien, así saco paquete, no me maten no seas boludo y no disparé ahí está, sí ponme de vuelta, la última a mí no me maten, a mí no me maten con el chopper no, no, así como voy a matarlo, estoy disparando ¿cómo estás con el chopper acá? mirando acá No, no, no puedes salir el mapa con el chopper ¡Dali, dali, dali, dali! Baje, baje el chopo, baje el chopo Ahí estás, mira, ya yo voy a tirar el paquete, ahí te voy a tirar el paquete Ahí está, listo, buenísimo Salad a la gente, esperen a por si, o eh ¿Quién falta? ¿Quién falta faltar acá, diosito? ¿Dónde se muerta? Ya, 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 ya quería hacer lo más fácil es como es como azurdo el juego sí un tiro prega no 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 vamos 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 acá está la ciudad perdida la ciudad abandonada y sacarle la madre avance uno y me caigo avanzó la ciudad perdida que verá y corsa y ya está parte de la cocina no lo que ahora saber que se vuelve a mirar cuál anda que ataca y juegan que juegan hoy porque bajan los pepe no entiendo otra parte